Estamos aquí jugando al Minecraft de Granny, y además tengo la ballesta. Sí, estamos jugando al Minecraft de Granny, bueno, un Minecraft muy extraño, la verdad. ¡Vuelve! Sí, estamos... ¡Creeper! Estamos intentando jugar de una manera muy extraña. ¡El problema! A ver... Sí, y alguien nos está tocando la campana. ¿Es... la araña? Ah, chorizo, ¿no? ¿Quién te enseña tu asqueroso pelo? A ver, chorizos... Araña, muérate. ¿Por qué quieren matar a la araña? Ah, esa no es la de las cuevas. Es una enemiga. A ver, vamos a ir a... Aquí había... Mira, en la cocina. Sí, la cocina tiene prado. Espera con canela. Mira. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? ¿Y a mí qué es? Vale. ¡Pero he puesto barriles! Cuidado. ¡Hola, somos Darlys! ¡Somos Darlys de Brawl Stars! ¡Hola, Jami! Bueno, Darlys... Parece que a Darlys le han sacrificado y... Y le han cortado robots a convertirse en un... En un yo qué sé. ¡Oh, le disparé! Disparé a la pared. Y por último del vídeo, vamos a enseñaros la araña. No, no es lo último del vídeo, sino que vamos a hacer otras cosas que no hemos hecho. Lo del sótano, un atajo. El atajo del sótano, ¿verdad? Sí. Lo hemos hecho... A ver, tú sujeta. Tú sujeta. ¿No se pueden hacer cortes? No. A ver, por aquí vamos a irnos. ¿Qué coño se haces? Lo que te... A ver, te la araño. Eso es solo en la zona de la araña. A ver... Está muy mal rollo en mi funda, ¿eh? Quiero que te calles. No quiero ver tu dedo gordo. Mi dedo gordo. Ah, joder. Como tú eres de mayor. Te me estás haciendo daño, para. No quiero decir ninguna palabrota. Ya estoy. A ver, estoy... Oh, menos mal. Estoy en la sala... ¿Eso qué es? En la sala extraña. Aquí... Aquí está el maniquí. Sí, lo he hecho yo. Que no lo... Lo he hecho yo. ¿Qué pasó ahí? El maniquí que no lo podemos tirar. Sí. Yo se lo he metido. ¡Uah! Y no has volvado con la trampa. A ver, no podemos entrar aquí. ¡Ay, que me haces daño! A ver. Ahora me espero de apoyarte. A ver, voy a entrar de una manera. Ahí está la araña. Hola, araña. Hola, araña. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. La araña se ha caído. Venga, no, para dejar ir a Fritz 4. ¿Qué choritos? ¿Sabes? Que no, eso después... ¡Uy! Otra araña estúpida. ¡Ya!